¿Dónde tú estás hablando? ¡Ajá! Aquí estoy con unos artistas ¿De las qué? ¿Qué ustedes hacen? Somos representantes de la Comic-Con Ecuador ¿Comic-Con? ¿Como que se trata de Comic-Con? ¿Cómo que se trata de alguna comida? ¿De comer? No, son de cómics, dibujos y cine en general ¿Cómo? Cómics, dibujos, superhéroes en general Todo lo que usted le gusta ¿Cómo? A mí no me gusta comer papeles Si eres Comic-Con, come cómics Cómelo, cómelo, cómelo Cómelo, cómelo, cómelo con limón ¿Y usted qué es? Yo soy Piscina de la Muerta ¿Piscina de la Muerta o para los amigos de Apple? A ver, póngase la gorra ¿Piscina de la Muerta? ¿Piscina de la Muerta o para los amigos de Apple? ¿Piscina de la Muerta? ¿Y eso qué significa? ¿Usted qué es? Deadpool, Piscina de la Muerta ¿Y usted quién es? ¿Qué personaje? Yo soy Andrea, pero estoy haciendo cosplay de Loki ¿Qué es? Loki, el hermano de todos ¿Y de Oak? Loki, Loki dice A mí me suena medio peor, es el Loki ¿O eres Loki? ¿O eres Loki? Las dos cosas Loki de suerte ¿Tomo, tomo? Es muy Loki ¿Tomo? Es muy Loki ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien ¿Dónde están los tres nomás ya? ¿Ahorita sí? ¿Cuánto más? Tres Más allá están otros dos personajes más ¿Cuánto es que va a haber de las fiestas de ustedes? Que me decía ustedes hace rato El Comic Con se va a encontrar aquí en los días 25 y 27 de agosto Si ustedes desean pueden comprar las entradas Tendremos para el día viernes 8 dólares Y sábado y domingo a 10 dólares Va a haber muchísimas sorpresas Si ustedes desean pueden asistir ¿A dónde va a haber? ¿A dónde va a ser? Los invitamos aquí mismo en Guayaquil en el centro de convenciones Va a ser muy divertido Muchísimas sorpresas Realmente muchas sorpresas Se van a divertir A montón ¿Qué te hace con esto? Yo represento a la princesa valiente de Disney No me da gana como lo hago 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 No me da gana No se me escapa A mí no me da gana ¿A mí no me da gana? Podría dispararlo así A montón A montón No traes mi cuna nabia con eso Fueron a estar así, ¿Todo así? Un saludo para la gente manava Un saludo para toda esa bella gente manavista Un saludo a toda la gente manava de Puerto Rico Un saludo para Manavista Gloria a Dios